Hey, oh, 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 oh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labiosito Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Hacerle dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Está vendida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un gol En la rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví a un teco Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo y veo dosis Ya yo le he visto la posis Shampoo de coco Ya me sube, me vuelve la poética El yoga es fuerte, lo peor Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Hacerle dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Es que me gusta todo de ti